Señor Pastrano, ¿qué están viendo en matemáticas? Suma y resta. No sea payaso, ya no estamos en sus clases. O está viendo suma y resta. Dígame, Pastrano. No sabe, dice. No sabe. Suma y resta, pero o sea, no, es algo de las directas, bueno, no, es óptica, creo. No sé si es físico, matemáticas, es que no es el mismo profe, dice. Óptica es en física. Ya, óptica está viendo en física. ¿Cuál es la ley de la óptica, Araceli? Le hice una pregunta. Dígame. Primero debemos escoger un tema, ¿verdad? Pero el tema puede ser libre. Claro, pues libre entre el entorno de las ciencias. Por eso ahorita estoy guiando y por eso estoy preguntando qué está viendo en tal materia. Yo le digo, dicen que es de la ley de la física. O sea, de la óptica. Ya, dígame eso. O sea, hay una, dice, la luz se propaga en línea recta. Y la segunda era que los rayos de un haz luminoso son independientes entre sí. Y la tercera ley es de la reflexión. Y la cuarta ley es de la reflexión. Entonces pone usted entre paréntesis en signos de pregunta. ¿El desplazamiento de la luz a nivel del sol es una demostración de la física óptica? Eso es poner una una hipótesis. No, yo estoy poniendo un ejemplo. Usted tiene que hacer su propio ejemplo. Vuelvo a decir, lo estoy haciendo mediante. Eso es una hipótesis. Entonces, la, la, yo defino, ¿no? La física óptica propone por lo menos unas cuatro o cinco leyes entre ellas tal. Sí, y después pongo postura, ¿no? Y la, nosotros podemos ver a nivel a nivel del cosmos la, el desplazamiento de la luz como un demostrante, una demostración de la, de la física óptica. Ahí tiene una postura y un párrafo. Entonces, tendrá que buscar un documento, en este caso un artículo científico que le ayude a demostrar en este caso una de las leyes y apoyarse y hacer así un argumento, ¿sí? Eso es lo que se les está pidiendo. Dígame, Víctor. Víctor. La idea es que usted, de las temáticas que está habiendo en clases, en las otras materias, formule una tesis, una postura. Hago un ejemplo. Hago un ejemplo. Hago un ejemplo, una postura se está haciendo desde ese punto de vista, ¿ya? Y ahorita hice un ejemplo con la física, ¿ya? Y había hecho yo otro ejemplo con la física el rato que estábamos en la, en la, en la, en la diapositiva y hemos estado otro ejemplo de la física. Nayeli, ¿qué están viendo en química? ¿Qué es lo que se hace? ¿Pero qué solo, qué solo tengo que hacer de los... Alcalinos, alcalinos, algo así. ¿Los? Los, las fórmulas en químicas orgánicas. ¿A los materiales alcalinos no me dicen los minerales alcalinos? No, no. O sea, aquí de título he puesto clases de fórmulas en química orgánica. Y ahí vienen sus temas. Ya. Y ¿ya? Normalmente, ¿dónde se encuentran esos materiales alcalinos, Nayeli? Parece que no, ese es un tema. Ya, las fórmulas, las fórmulas son para hacer experimentos, entonces, y ya el asunto de un experimento sería mucho más difícil hacer solo en una hipótesis del argumento. Por eso, le digo, le digo, hay que irnos por los materiales químicos y por ahí podría encontrar una temática que podría, en este caso, hacer una hipótesis después de una tesis y después demostrar con argumentos. Pero las fórmulas se hacen un poco más complicadas en el asunto de la química. ¿Qué me iba a decir, David? ¿Dicen esa postura cuando te haces una pregunta y le respondes eso? Sí. Y luego se argumenta con otro párrafo y ya dice. Sí, nada más. ¿En total cuántos párrafos? Dos párrafos. ¿Puedo hacer sobre biología, dice? Sí. Aquí, aquí es la utilización de cualquiera de las ciencias exactas que ustedes están viendo. Sí. Nosotros en el lenguaje nos especializamos en redactar esto. Sí, ayudamos a redactar. Pero estas investigaciones sirven para las otras ciencias. Eso quiere decir que cualquier profesor de otras ciencias en este caso pueden evaluar. Si ustedes ya conocen cómo hacer un ensayo, pueden evaluar su su temática pidiéndoles un ensayo sobre esa temática. Dígame, Víctor. ¿Qué? Araceli. Le iba a decir si también puede ser de biología. De biología, de química, de física, de matemática. En todas ellas lo que se busca es la comprobación de una ley. desde su conocimiento, porque se conocen todas ellas como ciencias exactas. Sí, yo me planteo el conocimiento de una ley. ¿Ya? Entonces, yo puedo plantearme la ley de la vida, la ley de la del mantenimiento, de un funcionamiento de algún órgano en especial en lo que se refiere a la biología. Y a partir de eso podría yo plantearme una hipótesis, hacer una tesis y después obviamente trabajar de esa manera. ¿Sí? Yo los puse, lo que les puse es este ejemplo de aquí. ¿Ya? En este ejemplo que yo le había expuesto, la una parte es netamente pregunta. ¿Sí? Que lo conozco yo como hipótesis. ¿Sí? Entonces, estoy tratando de trabajar sobre una ley, sobre una fórmula, sobre una experimentación, sobre algo relacionado con una ciencia exacta. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniforme, aquí hago la definición de lo que voy a analizar. ¿Sí? Defino y pongo mi postura. Este ensayo tratará de defender que el destacado matemático que deciría cuál destacado matemático, este señor que está aquí que se llama Galileo Galilei. ¿Sí? Fue el primero en realizar dicha comprobación, entonces después yo tendré que buscar los estudios de Galileo Galilei en algún otro artículo científico, poner una citación de ahí y después poner una aclaración abajo de que eso sirve para demostrar que en el año tal, 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 el señor Galilei hizo la primera comprobación sobre esta temática. ¿Sí? Si yo quiero hacer de otro tipo de ciencias, ¿qué tendría que hacer? Si decido hacer de las ciencias sociales, ¿qué están viendo en filosofía, señorita Panueliza? Mande, dicen. ¿Qué están viendo en filosofía? Ya, ya no estamos viendo ahorita nada, solo exposiciones. No estamos viendo nada. ¿Cómo es que no? Es que ya ahorita nada, dicen, solo estamos haciendo exposiciones. ¿Sobre qué temas? Solo estén en otra clase. A ver, ¿de qué materia dijo? Filosofía. Algo del hedonismo. Ya. Entonces, el hedonismo es la teoría sobre el placer, ¿no es cierto? Sí, dice. Ya. Entonces, la búsqueda del placer ante todo y ante cualquier cosa en la vida es la demostración de la corriente hedonista. Pongo en hipótesis, ¿no? Sí. Eh, el placer se de, se eh, se busca a partir de la, del cumplimiento de las satisfacciones alimenticias, sexuales y una serie de cosas más. De fin. después pongo eh, eh, la, la corriente hedonista es una de las corrientes filosóficas que estudian la, la serie de personas que buscan ese, ese placer y la felicidad. Trax, tengo un párrafo, ¿no? Entonces, tendré que buscar un artículo científico que me ayude a sacar una serie de, eh, una demostración o argumento sobre esa corriente que en este caso es el hedonismo. ¿Ya? Posteriormente, pondré, eh, esa cita al lado de, de la citación una aclaración mía propia sobre esa temática. ¿Ya? Que puede decir que en algunos momentos la gula, eh, el, es el exceso de la búsqueda del placer alimenticio. ¿Ya? Se acabó el asunto. Así es lo que se les está pidiendo sobre cualquier ciencia. ¿Ya? Preguntas. Víctor sigue levantado la mano, no sé si quiere preguntar, si no entiende, si entiende. ¿Eh? 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 Los demás entendieron. También toca citar, dice, ¿ok? Sí, también tienen que citar. Para eso están aprendiendo citación en un artículo, a base de un artículo científico. ¿Qué no entendió, Nayeli? ¿Qué no entendió, Nayeli? ¿Qué no entendió? No, ya pedí que me expliquen y ya me explicaron bonito. Ya. ¿Lizán también tenemos que citar? Sí, tienen que citar. Pues, solo es una cita la que tienen que sacar porque es un párrafo de tesis y una defensa de argumento, nada más. son dos párrafos. ¿Es el link para qué es? ¿Ah? ¿Es el link para qué es? Ah, de ahí pueden sacar artículos científicos, Víctor. Como el que yo vi demostré en clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo le hice una pregunta. Dígame bien. En el segundo párrafo, o sea, ¿qué ponemos? ¿Lo que dice el texto de la revista o cómo? Lo que dice el texto de la revista, al lado, la forma de citar que ahorita acaba de aprender y un poquito más debajo, en este caso, una aclaración propia que en este caso no tenga ni, sino, solo dos líneas que pueda decir de manera resumida lo que dice en la revista. O sea, Alicen, supóngase, yo ahorita voy a hacer ese de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí vale hacer esa? Si tendría que analizar las teorías del individualismo europeo, la decadencia posterior a la Segunda Guerra Mundial como teorías, ahí vale hacer. Ya, pero, ya, entonces, sí puedo hacer, pero haría, ¿cuántos párrafos? Dos. Sí, dos párrafos. O sea, leería todo, todo el texto que tenga de ahí, lo resumo. Ya. ¿Cómo es el segundo párrafo? Esto no lo entiendo bien. es el segundo párrafo. Gracias por ver el video. 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 Me fui a buscar en qué investigación, a qué año, en qué año hizo esas comprobaciones. Y afirmo desde mi punto de vista que Leo Galilei realizó comprobaciones sobre el MRU en tal año. Pongo el año antes que otros físicos y pongo los nombres de otros físicos como Kepler, como cualquier otro. De aquí busco una cita textual que me diga esa fecha que yo la puse aquí. Pongo entre comillas la cita y pongo acá al lado los datos de dónde saqué. ¿Ya? Abajo pongo esto demuestra que sería el primero en demostrar esta ley. Punto. Se acabó. Esto es un párrafo de argumento. Copiemos esto de Galileo Galilei. Si quiere tenerlo como referencia, Víctor. Si no, no es necesario. Lo necesario es que ustedes hagan su propio ejemplo, tanto de tesis como de argumento de un ensayo científico. Profe, ¿puede así inventarse una cita para ver cómo se citó? Profe, ¿puede así inventarse una cita para ver cómo se citó? Profe, ¿puede así inventarse una cita? Profe, ¿puede así inventarse una cita? Ya. Saco para esa tesis un párrafo de aquí, de esta, de esta, de este artículo de la revista científica, ¿Sí? Aquí habla sobre el movimiento científico. Digamos que cité de aquí hasta acá. Pongo entre comillas el autor de esta, de este artículo. Ya. Por ejemplo, aquí tengo los datos que me pedía. Volumen 14, número 2. ¿Sí? De que tendría que ser la página de donde estoy sacando. Y tengo la fecha. ¿Sí? En este caso puedo poner, como no hay autor, autor corporativo. ¿Sí? Revista Movimiento Científico. ¿Sí? Posteriormente, pondré estos datos que están aquí. Y después pondré la fecha. Y esa sería la comprobación de donde yo saqué. ¿Sí? Aquí está la fecha. Dicen, la cita se pone antes de copiar ese, entre comillas. La cita se pone después de el, después de copiar de donde, lo que sacaste, entre comillas. Después, no antes, sino después. Listo, chicos. Tendrían ya 10 minutos de una vez para que se pongan a hacer y no me estén diciendo que le mando de ver para el miércoles. ¿Ya? Nos vemos mañana en clases de... ... ...